Mira, cariño, está bien. Ya lo olvidé todo. No estoy molesta. Vamos a olvidar estos días. Yo lo sé. No vamos a olvidar nada, Handan. Sí, lo haremos, querido. Todo va a estar bien. Ya lo verás. Handan, amo a Bajar. Estoy enamorado. ¿Entiendes? No me veas así. Eso ya lo sabías. Debe haberte lo dicho antes, lo sé. Pero me evitabas. No, calla. Por favor, Kemal. Handan, se acabó. Lo nuestro se acabó. No. No, Kemal. No, no es cierto. ¿Handan? ¿Handan, estás bien? ¿Qué te sucede? ¿Handan? ¿Te sientes mejor? Estoy bien. Tenemos que irnos, por favor. Está bien. ¿Estás segura que no quieres ir al hospital? Solo quiero irme de aquí, Kemal. Debemos regresar. Está bien, de acuerdo. Escucha, Handan. No quiero romperte el corazón. Está bien, Kemal. Olvidemos todo. Ya todo pasó, ¿sí? No ha pasado, Handan. No lo entiendes. Mira, te lo iba a decir desde el principio. Pero tenía miedo. Tú no estabas bien. Y después te enteraste de Bajó. ¡Qué mal! Está bien, calla. No, tenemos que hablar, Handan. ¡Handan! No quiero escuchar. No digas cosas de las que puedas arrepentirte. Handan. No me voy a arrepentir. Lo he pensado mucho. ¡Qué mal basta! No sabes de lo que estás hablando. Solo dices tonterías. Escucha. No lo hagas más difícil. ¡Handan! Tuvimos días buenos los dos. Crecimos juntos. Pero no era amor. ¡No digas eso! ¡Basta! ¡No hables! ¡Ya no quiero escucharte suficiente! Handan. Por favor. Solo éramos amigos. Y se hizo costumbre. ¡Calla! ¡Ya basta! ¡Calla! Oye, tengo que decírtelo. Te entiendo. Sé que duele. Pero lo que te digo es verdad. No puedo seguir engañándote. Ni a ti, ni a mí. O a Bajar. ¡No la menciones! ¡No quiero saberlo! ¡No lo digas! ¡No lo acepto! ¡Calla! ¡Handan! Perdóname. Por favor. Estoy enamorado de ella. La amo. No. Eso no es cierto. ¡Diablos! ¡Dije que no! ¡No! 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 No me puedes hacer esto, Kemal. ¡No puedes! ¡No! ¡Andan! Tranquilízate. Por favor, no quiero verte así. ¿En verdad quieres que esté bien, cariño? Entonces no me dejes. Por favor, no lo hagas. No me dejes. Por favor. Te amo mucho. Estoy loca por ti. Me moriría sin ti. Ya basta. Detente. Te lo ruego. No te vayas. Por favor, quédate. Por favor, te lo suplico, Kemal. No me dejes. Kemal. Te lo pido. No lo hagas. Por favor. Tranquila. Andan. No estás bien. Levántate. Vámonos de aquí. ¡No! ¡No! Vamos. Vamos a tener nuestra boda. Nos vamos a casar. Ya tengo todo listo. Hasta el vestido de novia. Está todo planeado. Ser una boda en el campo con flores blancas de adorno. Oye, por favor, ya es suficiente. Ya está todo listo, mi amor. Voy a hacerla en Bodrum. Yo sé que tienes miedo al compromiso. No tengas miedo, querido. Seré una buena esposa para ti. No te haré sufrir. Andan. Ya pensé en las invitaciones. Llamé a varios lugares. Habrá piedras por todos lados en las invitaciones. En mi vestido de novia. En los arreglos. Hasta en tu muñequera. ¿Por qué reaccionas así, Kemal? Estás hablando de más. Ya es suficiente. Por favor, tranquilízate. Oye, ¿no hablarás conmigo? ¿Aún no te tranquilizas? Dime algo. Kemal. Debemos olvidar este día. Estoy dispuesta a perdonar todo. Nos vemos en un par de días. Aclara tu mente. Entiende. Terminamos. Basta. No hagas esto más difícil. No. En este momento no piensas con claridad. No es lo que quieres. Andan. Amo a bajar. No lo puedo cambiar aunque quiera. No lo hagas. Eres muy importante para mí. Me gustaría que estuvieras conmigo. Pero no como mi esposa o mi novia. Sino como una amiga a la que quiero. Estoy enamorado de Bahán. Lo siento. Andan. No me busques nunca. Por favor, déjame llevarte. ¡Lárgate! ¡Que a la los maldiga los dos! ¡Malditos sean los dos por siempre! ¡Suscríbete al canal!